El corazón de Guancabamba 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 José Neira Etni Neira Un solo corazón Pienso que son las dudas Tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta Y me aleja de ti Yo me sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en ti Tu desconfianza Está matando mi corazón Amorcito lindo Gabriel Producciones Y Dennis Quevedo Siempre arriba Me alejo de tu lado Y no sé por qué Ya me voy de tu vida Por no ser feliz No encuentro el motivo Que nos separó Quizás tú fuiste mala Con mi corazón Pienso que son las dudas Tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta Y me aleja de ti Yo me sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en ti Alberto Melgarejo Amor Producciones Por todo el Perú Pienso que son las dudas Tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta Lo que me atormenta Y me aleja de ti Yo me sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en ti Y en Fiura Jugos Récords Héctor Suárez ¡Ay! 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 Tres, 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 tres Gracias por ver el video.